Los voluntarios del alivio a desastre están preparados para recibir y responder a desastres cuando son llamados. No son inmunes a las emociones que resultan de las experiencias de lo que escuchan o ven. Cuando ves los montones de las propiedades de las cosas de las personas, casi como que te enferma. Me enfoco tanto en las personas afectadas que hasta que termino es que me doy cuenta que nosotros también hemos pasado por tiempos difíciles, con los caminos destrozados que hasta hemos tenido que cruzar ríos en maderas de 6 pulgadas de ancho. Pero en ese momento solo que puedo pensar es en las necesidades. Y no puedes evitar ser involucrado en todo, por más que quieras ser aparte de lo que está pasando, pero no puedes evitar llorar con ellos. Nuestro equipo de alivio a desastre provee ayuda, esperanza y sanidad a aquellos afectados por el desastre. No trabajamos con 4,000 casas a la vez y 10,000 personas a la vez. Trabajamos con personas, o sea, una familia a la vez, una casa a la vez, que han tenido su casa destruida a través de inundación o incendio o un huracán o un tornado. Gracias a su generosidad a Misiones Nuevo México es que podemos ir y compartir. Estoy agradecida que Dios me ha dado una misión por el resto de mi vida y esto es poder alcanzar a personas en dolor afectadas por el desastre. Gracias.